¿Qué le dicen las empresas a usted cuando llega a solicitar empleo? ¿Qué le dicen las empresas a usted cuando llega a solicitar empleo? Ante esta situación, los más afectados serán los jóvenes que se gradúan de las universidades cada año, por lo que no podrán optar por nuevas oportunidades y puestos de trabajo en un futuro. Si no se genera esa inversión, no hay nuevas empresas, no hay nuevos negocios, no hay crecimiento en las empresas y evidentemente tampoco hay demanda por mayor cantidad de trabajadores. ¿Y eso afecta a quién? A la gente que está saliendo, por ejemplo, de universidades, de institutos técnicos, etc. Son los más afectados, pues son los que están insertándose al mercado laboral. Muchas son las razones que hacen que los inversionistas extranjeros pierdan el interés en nuestro país y no quieran invertir. La crisis financiera actual, los altos impuestos que se deben pagar y la cantidad de trámites que se deben realizar son solo algunos de ellos. Evidentemente el tema de las cargas impositivas y principalmente más de cargas impositivas, yo le apunto al tema de la cantidad de trámites también. Yo creo que todo el tema de trámites en este país que ahogan, no solamente a los empresarios, nos ahogan a todos los ciudadanos, es uno de los factores que más está afectando la competitividad y también afecta ese nivel de confianza de que hablamos. Para los empresarios, el próximo año se deslumbra como bueno, pero no mejor. Según la reciente encuesta de la firma Deloitte, el 60% de los grandes empresarios del país manifiestan que no aumentará el empleo. Además, el 63% de ellos creen que la situación económica del país no mejorará en años venideros. Para Noticias UIA, informó Mauricio Guevara.